El fin del verano está cerca y los habitantes de Sanse poco a poco van retomando su actividad habitual tras las vacaciones. Es por ello que septiembre se ha convertido en uno de los mejores meses para volver a hacer deporte en la localidad. Para ello, ¿qué mejor que disfrutar de las instalaciones deportivas que Sanse ofrece para todos aquellos que quieran realizar multitud de deportes y actividades físicas? El abono deportivo de San Sebastián de los Reyes, la ventaja que tiene es que tiene dos instalaciones municipales a su disposición, la de esa vieja es la de Viña Fitness. Con el carnet de abono de deporte puedes acceder a las dos instalaciones. En esas instalaciones puedes encontrar gimnasios, salas fitness, clases colectivas, piscina cubierta, servicios como peluquería, fisioterapia, parque de escalada, pista de atletismo. El claro Rodríguez también entraría dentro de las instalaciones que puedes acceder a través del abono de deporte. El superabono deportivo es la opción ideal para los amantes del culto al cuerpo. Con este pase las instalaciones del Polideportivo de Saboyal y el Centro Deportivo Viña Fitness están a la disposición de sus dueños. Allí podrán beneficiarse de las piscinas climatizadas, salas de musculación, sesiones de spa, pistas de atletismo y rocódromos, así como una amplia gama de clases grupales en estos establecimientos. Y animar a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes que realicen deporte, que en San Sebastián de los Reyes es una ciudad abierta a practicar deporte, ya en instalaciones públicas y luego tenemos unos magníficos parques, la de Saboyal, para practicar carrera de contunia, andar, footing, etc. El caso es que hagamos deporte. Las personas empadronadas en San Sebastián de los Reyes disfrutarán a su vez de descuentos en su superabono. Un abono cuyos precios están disponibles en la web municipal y que también pueden consultarse con el personal de los dos centros deportivos.